Una foto con los guapayazos, ya sabe usted, estos grandes intelectuales. Bueno, pues, que se toma la foto con los guapayazos, aquellos, pues ya saben, mameyes y todo. Bien dado. Y mi Pedrito con una mochilita, 60 pesos le costó la mochila. ¿Eso me costó? Pásenme la mochila de Pedrito. Él es el rey de las rebajas. Pásenme la mochila de Pedrito para que vean. Ya le he dicho, oye, por lo menos una de la imitación. Sí, él es el rey de las rebajas. Seguro costaba 5 mil. Poco mi mochila, pero van a ver qué maravilla. Seguro costaba 5 mil y después... Es de Mazatlán. A mí la voz está cochinada. No, la verdad sí está muy gancho. No, 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 60 pesos, digo. Ya te mira, te veo llegando así a la playa de Mazatlán con tus bolsas de un súper cabrón. Y con el ingeniero Montoya, con mochacín, calcetín, donel. Y mi silla, y una hielera con chelas. Y tu mochila, y tu mochila, y tu mochila. Y el calcetín de entre el zapazo y el palero. Pero no hay detalle de distinción. Ahora miren la que carga el señor. Ese es corral. Bueno, ese es un morralito. Ese es un morral, como le dijo el abuelo. Cambiaste tu morralito por una bolsa de broche. Pero es que él trabaja hasta los domingos. ¿Vos saben quién trae más pastillas adentro? No, no, no. Te gana, te gana. ¿Ya crees que él trae elegantísimos pastilleros? ¿Qué te pasó? ¿Esa mochilita? ¿Cómo? Ay, me encanta. Mira, mira mi pastilla. Mira, es que le cambio el comité completo. Sin doble. A ver, tú saca tus pastillas. A ver, ¿quién trae más? Duelo de pan. A ver, ¿quién trae más? A ver, ¿quién trae más? Pedro, o sea, con la bolsa. A ver, la Ziploc ya, o sea, hasta rota. Pedro, ¿qué es lo que te dice? Ay, me la rompiste. Ay, no, ya estaba. O sea, es vulgar, sí, sí. Agujerada, pero, o sea. Y esas pastas son solo de hoy. Mira, te traigo una pomada para las hemorroides. Por si se ofrece. Bueno, pues es que ahí se quedó de una vez que me sentí mal amalito, ajolito. Oye, dicen que se te deshincha el labio con esto también. Sí, te lo juro. Y los ojos. A ver, póntelo. ¿No ves que hay unas compañeras que les han puesto pomada para las hemorroides? Para la bolsa de los ojos. Hicieran, bueno, estiradas. Exacto, no, no, luego se le ponen más cafés los ojos. Pero bueno. A ver, tus pastillas. No, pero tú no has enseñado. A ver, tú, pasillero, ahí está, de lunes a domingo. No, permítame, lo que es la clase, mire, esto de aquí. Ay, sí. ¿Y pastillas? Pero yo creo que sí, ahora que yo soy más cómoda. A ver, que vote el público, ¿con qué pastillero se llaman? Ya les trae más él que yo. Creo que sí, Peter. Creo que traes más pastillas tú, Pedro. Ah, entiendo. Unos bonitos para oscuras, me da risa por sí. Que estrenamos ya próximamente, ya le tendré a usted, ¿eh? Pero no, sí traigo más pastillas también. Yo también traigo la pomada, porque no sabes qué manera de desinflamar. Ay, es que está uno mucho tiempo sentado, entonces nomás, ay, como que se siente uno en el pie. Pero eso solamente los hombres, nosotros tres no. Nosotras no traemos la pomada. No tenemos problemas de cookie. No, porque medio frasco te lo has echado tú. No, porque medio frasco te lo has echado tú. Porque nacen las manos.